Y si Cartagena viene siendo ejemplo por la baja tasa de contagios, pues no podía quedarse solo ahí. Por eso a mí, y quienes me conocen bien lo saben, me hacía muchísima ilusión estar hoy aquí, apoyando la certificación y esa recepción del Certificado de Turismo Seguro que entrega el Instituto para la Calidad Turística Española al Auditorio El Batel. No me cabía la menor duda. El Auditorio ha implantado el sistema de prevención de riesgos para la salud frente a la COVID-19 para ofrecer la mayor de las garantías a los turistas, a los trabajadores también y a los propios residentes de los municipios de Cartagena. Una vez más, el Batel vuelve a dar señales inequívocas que no solo le gusta trabajar cuantitativamente, es decir, viendo estas salas llenas de gente, sino cualitativamente profesionalidad, rigor, calidad y un gran esfuerzo fruto de un trabajo en equipo entre grandes hombres y mujeres. Por eso, esperamos que las cifras sigan mejorando, que podamos recuperar la gran actividad cultural y turística que siempre ha caracterizado a Cartagena. Cartagena no se entiende sin su cultura y la cultura sin Cartagena, del mismo modo que tampoco el turismo. No es casual aquello de que Cartagena es la capital turística de la región. Es cierto que ahora vivimos un parón por cuestiones sanitarias, pero también en ese parón es tiempo de reflexionar, de trabajar, de idear y de volver a prepararnos para que muy pronto volvamos a ser noticia a nivel, ¿por qué no decirlo? Nos gustan los retos en Cartagena a nivel nacional e internacional, porque aquí, en este Palacio de Congresos, en el Auditorio, el Batel, han tenido lugar en esos escenarios conciertos, eventos culturales de todo tipo, de toda índole a nivel comarcal, local, nacional e internacional. Porque sé que son muchos los que contribuyen y los que han contribuido a que podamos adquirir el sello que hoy se entrega al auditorio y que lo que hace es sumar a la región el número de certificaciones que estamos obteniendo y que se está obteniendo dentro del ámbito que fortalece el sector del turismo y, aunque han sido diferentes, numerosos, a lo largo de estos meses que llevamos todos y que estamos instalando en nuestra cabeza y donde nos estamos adaptando a lo que estamos viviendo, pues yo quiero reiterar y decir que este no es uno más, no es un sello más, alcaldesa. Para mí es un auténtico placer el poder acompañaros, el hacer entrega de un nuevo sello que sigue aportando calidad, sigue aportando a nuestra región seguridad, sigue aportando confianza y tenemos que seguir trabajando mucho para que podamos obtener en diferentes ámbitos destinados, en este caso, al turismo, a las responsabilidades que tenemos en las distintas ciudades, en los distintos municipios de nuestra región. Con esta nueva certificación, Cartagena se afianza como el municipio, vamos a, después de San Javier, pero enseguida lo vamos a alcanzar, con mayor número de expedientes en seguridad aprobados. Y en esta ocasión, el BATEL, un espacio que recrea sueños, invita a guardar melodías, es escenario de negocios y aula de aprendizaje. El Auditorio y Palacio de Congresos, el BATEL, ha obtenido el sello 6 Tourism Certified. Se trata de una marca de garantía y certificación de implementación del sistema de prevención de riesgos para la salud frente a la COVID-19, que lo acredita como espacio seguro. Desde el decreto del estado de alarma provocada por el coronavirus, el Auditorio del BATEL ha estado trabajando intensamente para implementar nuevos procedimientos de trabajo interno y medidas de seguridad en la propia infraestructura, para proteger y cuidar tanto a asistentes como a trabajadores. Todas estas medidas, finalmente, han sido auditadas por SGS. Y aprovecho para agradecer a Mariano Romero su implicación en este proyecto, logrando como resultado la certificación otorgada por el Instituto de Calidad Turística.